Y así estamos llegando a todos nuestros grandes amigos Y aquí en el escenario Roxanne y su grupo Adrenalina Hola, 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 hola ¡Megaplaza! ¡Eso! Ya pensamos que la fiesta aquí esta tarde ¡Tan bonita! Estamos almorzando y pasando un día tan agradable en el Megaplaza Y los que tienen los oídos arriba ¡Arriba los mamitos! ¡Arriba! ¡Eso! En el Megaplaza, vamos ¡Pues por allá! ¡Pues por allá! ¡Pues por allá! ¡Eso! ¡Y ahora vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me arrepiento de este amor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No me arrepiento de este amor! Aunque me cueste el corazón No parece un milagro y yo te amé Nunca jamás lo imaginé Me va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo de coyer Yo siento que la vida se nos va Y que me hago y me volverá Después de eso en la puerta Nuestra cama está abierta La locura apasionada Del amor Del amor El triunfetir y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amor sin milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu recuerdo de coyer Y siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y se ríe en la palina Y se ríe en la palina Y se ríe en la palina No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amor sin milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu recuerdo de coyer Y siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Let's go! Haya un rizano ¡Para ti! Abajo, abajo, abajo ¡Y eso! ¡Eso! ¡Y ahí está de baile Los bebés, por favor! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Y las palas arriba! ¡Los palos arriba! ¡Las palas arriba! ¡Las señoras! ¡Las señoras! ¡Arriba los palitos! ¡Eso! ¡Vamos a seguir a bailar! ¡Eso! ¡Más! ¡Ay, mira los palitos arriba! ¡Y eso es un regano especial! ¡Muy buenas! ¡Viva a decir! ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las señoras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Auenta! ¡Por ahí ya está la mesa más alegre! ¡La mesa más alegre! Le voy a dar un premio, ¿ah? ¡Dónde está la mesa más alegre! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá dónde están las veces más alegres, ah? Y los premios, los premios, ¿dónde están? Un embargo, si se están aprendiendo a la serie delビuctor Es huiramos un premio ¡Gracias!